Continuando con el tema de este módulo sobre la conservación del patrimonio histórico en la ciudad, vamos a tratar cómo algunos artistas contemporáneos fundamentan su trabajo en los restos arqueológicos. Como hemos analizado en la sesión anterior, el principal problema que se plantea a la hora de decidir sobre conservar, restaurar o espoliar es básicamente económico. Una vez que se ha proyectado un edificio, se excava el terreno y se encuentran ruinas arqueológicas, la tentación es destruirlas y ocultarlas. Las intervenciones artísticas en la ciudad que a continuación presentamos pueden orientarse en dos sentidos diferentes. Uno de crítica sobre la especulación en la construcción y otro sobre el proceso de investigación inspirado en la labor arqueológica desde el punto de vista creativo. Como ejemplo de crítica sobre la especulación y dentro de la primera edición del proyecto de arte contemporáneo celebrado en 2008 en la región de Murcia, se sitúa la obra Montaña de Escombros, de Lara al Marcegui. Ubicada en la calle San Cristóbal de Murcia, consistió en amontonar los restos de un edificio en el mismo lugar en el que éste se levantaba hace tan solo unas semanas. Esta artista zaragozana basa gran parte de su trabajo en investigar e intervenir directamente sobre edificios abandonados o en vías de transformación. En ocasiones utiliza estos mismos materiales en el interior de los museos. En la exposición Secesion, celebrada en Viena en 2010, presentó una serie de montículos de distinto tamaño y color. En la última Bienal de Venecia, utilizó la misma cantidad que 91 años antes se había empleado para construir el pabellón de España en la misma Bienal. Exactamente un total de 500 metros cúbicos de hormigón, cemento, ladrillo, teja y mortero. 49 metros cúbicos de madera, 15 metros cúbicos de arena, 2 metros cúbicos de cristal y medio metro cúbico de hierro. Es una instalación de enorme fuerza visual, que al igual que su intervención en el Pacte de Murcia, fue objeto de polémica. El pabellón español, que en plena recesión ha contado con un presupuesto de 400.000 euros, exhibe una obra que muchos han interpretado como una nada sutil metáfora de la crisis que afecta al sector inmobiliario. Como ejemplo de obras orientadas a tratar el proceso de investigación inspirado en la labor arqueológica, presentamos la exposición arqueológica, que tuvo lugar en Matadero, Madrid, entre enero y mayo de 2013. Se trata de un proyecto diseñado especialmente para la nave 16, el mayor espacio expositivo polivalente de esta ciudad, y que junto con el resto de naves, es un antiguo matadero y mercado de ganados acondicionado para la creación actual interdisciplinar. La muestra se componía de ocho piezas encargadas a sendos artistas internacionales, cuya carrera artística tiene relación con el método de investigación utilizado por arqueólogos y antropólogos. Pero a diferencia de estos, al artista se le permite falsear y manipular datos para replantear el concepto de historia pasada y establecer una conexión con el futuro. El artista sueco Christian Andersson presentó su obra Si quieres hacer una tarta de manzana partiendo de cero, primero debes inventar el universo, que es una fusión de dos trabajos anteriores. El primero, desde luz y con amor, consistió en una larga estantería industrial con curiosidades contemporáneas. En un extremo, un proyector mostraba un clip de la película On the Beach, de 1959. En la escena, supuestamente después del apocalipsis, aparece uno de los personajes vestido con traje de protección entrando en una oficina abandonada. Allí descubre una botella de Coca-Cola golpeando intermitentemente un transmisor telegráfico, sin la presencia de un humano actuando de remitente del mensaje. El segundo de los trabajos que precedieron su proyecto para Arqueológica fue el gran espectáculo secreto, con el que aludía al subconsciente, la doble personalidad y el azar. Para entrar en la sala de la exposición, había que atravesar una cortina de PVC similar a la de los garajes. Allí, el espectador se encontraba con una serie de embalajes utilizados para transportar obras de arte y una furgoneta blanca, cuyos faros proyectaban un paseo en coche a través de una tormenta de nieve en la noche, vista desde la perspectiva del conductor. Para la exposición arqueológica, Christian Anderson presenta de nuevo la furgoneta blanca, cuyos faros proyectan sobre la pared on the beach. Titula este nuevo proyecto Si quieres hacer una tarta de manzana partiendo de cero, primero debes inventar el universo, expresión con la que el astrónomo Carl Sagan puso de manifiesto la imposibilidad de experimentar algo, aislándolo de su entorno ideológico, económico y político. Mientras que en la pared y en los faros de la furgoneta la escena es borrosa, como una ruina imaginaria, desde el punto de vista del conductor las imágenes son nítidas. En el interior de la furgoneta unos números atrasados de National Geographic, botellas de coca cola, el libro on the beach y otro libro de Carl Sagan confunden una vez más, llegando a anular el fundamento positivista de la ciencia. Esta obra, que trata por igual lo real y lo imaginario, habla de la fascinación por lo desconocido y maniobra entre pasado y futuro. El pasado lo representa mediante acontecimientos históricos y el conocimiento existente y el futuro a través de la ficción. El artista actúa de puente entre ambas temporalidades y se ubica en el presente. La收ura es unidad de cura, que del texto es siempre unidad de cruzada para elиныudo y se ubica el